una vez que llegamos al hueso peroné que es este de aquí tenemos dos opciones una que es seguir haciendo una pequeña inclinación como veis que he hecho yo aquí es decir mi plano horizontal de corte sería aquí y yo he ido bajando un poquito con correspondencia al hueso eso sería seguir bajando hasta más o menos esta altura que es donde seguiríamos cortando o bien como se hace un poco más a nivel profesional es hacer una marca donde se acaba el hueso peroné cambiaríamos nuestro plano de corte de aquí a aquí pero seguiríamos manteniendo una horizontal en todo momento si queremos hacer una marca con el cuchillo lo que tenemos que ver es dónde acaba el hueso peroné porque hay muchas veces parece que acaba donde lo hemos descubierto pero viene un poco más acá un truco es tocar con el dedo y donde notamos que acaba en este caso yo lo noto aquí también lo vemos en el veteado que suele acabar ahí pues aproximadamente un pelín más para acá medio centímetro una cosa así hacemos un corte hacia abajo esto lo hacemos para no cortar los tendones que agarran los dos huesos de cara que luego no nos tiembre la pieza cuando seguimos cortando una vez que hemos marcado lo que es la distancia del peroné va a cambiar nuestro plano de corte si os acordáis antes nuestro plano de corte era todo este ahora mismo va a ser hasta la raya que hemos hecho la primera loncha que hacíamos antes era aquí hacia esa dirección y luego todas las demás venían hacia la nuestra en este caso nuestro programa corte ha cambiado hasta aquí la primera loncha va a ocurrir como ocurría antes siempre la primera loncha que saquemos de nuestro plano de corte vamos a hacer hacia esa dirección como veis la loncha se ha separado sola en la parte que teníamos marcada entonces colocaríamos la loncha en el plato y ahora ya sí que seguiríamos en nuestra dirección y seguiríamos cortando pues todo lo que es nuestro plano de corte y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!